Gracias a todos por permitirme estar aquí el día de hoy. Gracias a mi TESO por apoyarnos en toda esta iniciativa y en todo el trabajo que ha venido haciendo coincidencia. Esta mañana estamos convocados, pues los que llegamos fuimos convocados más y al final nos llamamos coincidencia y nos estamos empezando a identificar con este término, estaba pensando en las palabras que me ayudaran a pensar en coincidencia. Pensé en construir, o sea, ¿qué otras cosas me significa decir coincidencia? Me significa construir, fluir, coincidencia también a veces es como la divina providencia, ¿no? Hay que coincidencia que me llamaras ahorita, justo necesitaba a alguien que, y entonces te habla la persona. Y luego para los tapatíos es inevitable aludir de cierta generación para arribar, a lo mejor los más chicos todavía no, pero aludir a coincidir, ¿no? La canción de tantos siglos, tantos muros, tanto espacio, que para algunos de los temas que tocamos en estas mesas ya no nos quedan tantos siglos, solo tenemos un mundo y pues el espacio es hoy, la mesa es hoy y aquí estamos. Así que muy bienvenidos y muchísimas gracias. Soy Silvia Jiménez y formo parte del equipo técnico de coincidencia. La palabra ahora a Roberto Vélez, que es el director del Centro de Estudios Espinoza e Iglesias, que durante varios años ha trabajado el tema de desigualdad de oportunidades, y él nos habla con toda claridad del enfoque, cómo articula desarrollo económico con desarrollo social, que es el siguiente componente de la conversación. Adelante, Roberto, muchas gracias. Muchas gracias Héctor, gracias a todos por estar aquí, también a mis compañeros que me precedieron, yo sé que hay una curva de rendimiento y creo que estamos ya cruzando la línea, entonces voy a intentar ser un poco ágil en el comentario, de tal manera que tú también lo hablas. Algo que se mencionaba es cómo repensar el desarrollo. Nosotros en el Centro de Estudios Espinoza y Iglesias, cuando se creó en el 2005, una de las principales motivaciones para la creación del centro fue la recuperación de la memoria histórica de un evento que marcó a este país, que fue la expropiación de la banca, en 1982. Y aquí debe haber mucha gente que ni siquiera recuerda eso, porque a lo mejor algunos no habían nacido, otros estaban tan jóvenes que no lo recuerdan. Pero hay algunos que sí lo recuerdan. Y entonces se hizo ese ejercicio, pero al mismo tiempo, ese ejercicio en sí mismo es importante porque la historia te enseña, siempre te enseña la historia, y recuperar esa memoria histórica es importante para establecer las bases en términos de cómo construyes hacia adelante. Y la pregunta que nos hacíamos hacia adelante en el 2005 era un tema que puede estar muy lejano, pareciera, del tema bancario, del tema del sistema financiero, que era si las condiciones de origen de las personas estaban siendo los principales determinantes de sus opciones de logro en la vida. Esa es la pregunta. Es decir, el hecho de nacer en Guadalajara o en el sur de Jalisco cambia por completo sus opciones de logro en la vida. O sea, si el hecho de nacer en Jalisco o nacer en Chiapas, ese simple hecho cambia tus posibilidades de desarrollo en la vida. O el hecho de nacer hombre o mujer, o nacer con ascripción a un grupo étnico, o no, nacer con ascripción a ese grupo étnico. Ese tipo de preguntas, ¿no? Es decir, cuando las cosas sobre las cuales las personas no tienen control son los determinantes de sus opciones de logro, entonces, tanto en términos de percepción como en términos de reclutados socioeconómicos, el gusto que nos queda no es bueno. Es decir, si el accidente de cuna es el que hace que tú te ubiques en cierto lugar de la escalera socioeconómica, ese simple hecho, entonces, el efecto, tanto en términos de justicia social, como de pedido social, como de efecto sobre el crecimiento económico, entendido desde un punto de vista amplio, como ya se menciona anteriormente, o desde un punto de vista simplemente convencional, el efecto es negativo. Y entonces nosotros lo que hicimos desde esa época fue empezar a documentar cuál era la realidad del país en ese sentido. Es decir, si estas condiciones de origen estaban siendo los determinantes del destino de las personas. Y lo que hemos encontrado a lo largo de tres encuestas nacionales, las levantamos cada seis años, es que México es un país de baja movilidad social internacional. Principalmente en los extremos de la escalera socioeconómica. Es decir, el hecho de nacer en la parte baja de la distribución, en la parte baja, en el último peldaño, casi te condena a quedarte en el primero o segundo peldaño, bajo uno de cinco peldaños. Y el hecho de nacer en el peldaño más alto, al menos en más del 50%, te asegura quedarte ahí independientemente de lo que hagas o de lo que dejes de hacer. Eso que, ¿en qué nos constituye en una sociedad polarizada? Una sociedad polarizada que, como ya les dije, tiene manifestaciones del problema en distintas avistas. Una primera vista es la que mencionaba de justicia social, de percepción de justicia social. ¿Dónde queda el pago al esfuerzo? Si estamos predestinados, entonces el motor del esfuerzo no pesa. Es decir, inhibes la necesidad de esforzarte para lograrlo. Tú ya sabes, o que ya lo lograste independientemente de lo que hagas, o que no lo lograste, vas a lograrlo independientemente de lo que hagas. Eso es un primer punto. Uno, segundo, tiene que ver con lo que les decía de cohesión social. Es decir, si tenemos esta sociedad, y tú lo decías porque tenemos ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, ciudadanos de tercera. Si tú tienes ciudadanos de primera, segunda, tercera, pero además de que son de primera, segunda y tercera, no hay puertas que puedan cruzar los de tercera para subir a segunda, los de segunda a primera. Y los de primera tienen resuelta la vida y saben que la puerta para caer no tiene varios candados puestos. Entonces, eso hace que estés en una sociedad muy estratificada, donde prácticamente no dialogamos. No nos vemos. Yo soy de Puebla, pero vivo en Ciudad de México, y aquí en Guadalajara seguro que tienen un lugar. Igual porque en todas las ciudades tenemos lugares así. Pero en Ciudad de México tenemos Santa Fe. Es una barranca, además. Y entonces, arriba de la barranca, no sé si es así, por ejemplo, lo digo así. Arriba de la barranca están los de arriba y abajo de la barranca están los de abajo. Y los de abajo ven a los de arriba. Los de arriba no sé si se comen a verlo, ¿no? Pero los de abajo ven a los de arriba. y saben que no hay una escalera y que nunca van a llegar a ellos. ¿Cómo construimos estos consensos de los que estamos hablando? ¿Cuáles son nuestros canales de construcción, de acuerdos? Ya no vamos a pedir a... Es imposible construir consensos totales, ¿no? Pero, ¿cómo construimos esos canales? ¿Cómo definimos una función, un objetivo en términos sociales que nos permita decir queremos este tipo de país? Y dado eso, entonces, ¿qué tenemos que hacer para lograrlo? ¿Dónde están los acuerdos? Eso es muy complicado construirlo en una sociedad tan alejada en términos de sus componentes, uno de otro. Y la de crecimiento económico, la razón de crecimiento económico es muy importante. Si ustedes han visto la discusión de los últimos tiempos tenemos este problema donde no estamos creciendo en términos económicos y hay un argumento que dice bueno, no estamos creciendo porque estamos distribuyendo el mundo. ¿Sí? Entonces, más allá de entrar a la polémica, al final de cuentas, tú necesitas crecer. ¿Sí? Porque de ese crecimiento tú vas a tener cierto mecanismo de distribución. Aquí la pregunta en todo caso es si tu mecanismo de distribución lo que hace es impactar positivamente o no al crecimiento. Es decir, ¿cómo se construye el crecimiento? Y desde una perspectiva de capital humano, si tú tienes una sociedad tipo la que yo les he descrito, entonces lo que a final de cuentas está sucediendo es que el uso, primero, el desarrollo de tus recursos humanos está limitado y segundo, el uso de esos recursos humanos no es el más adecuado. ¿No? Acuérdense, está todo estratificado, hay muchos candados, no hay fluidez. ¿Eso a qué le pega? Le pega la productividad y le pega el crecimiento económico. No se trata, no es una disyuntiva entre si queremos crecimiento o distribución, sino se trata de cómo generamos un crecimiento que, del cual puedan participar una mayor proporción de la población y que esa participación esté ligada, ahí sí, en términos de igualdad de oportunidad al esfuerzo de cada uno. ¿Por qué es importante mencionar la parte de igualdad de oportunidad? porque nosotros podríamos pensar así, bueno, vamos a meter mucha inversión y crezcamos. ¿Quién se queda a las ganancias de desinfecimiento? Están concentradas. ¿Cómo construimos los mecanos para que una mayor proporción de la población y en una mayor proporción cada uno de los, digamos, más desaventajados puedan participar de ella a través, por ejemplo, de los alacos? ¿Cómo le hacemos? Con igualdad de oportunidad. ¿Qué entendemos nosotros por igualdad de oportunidad? Con lo que empecé. Si lo que determina las posibilidades de participación de la población tienen que ver con accidentes de cuna, entonces, no estamos funcionando. Y aquí lo que quiero hacer es hacer un... ¿Vamos a poner el tiempo? Llevo 10 minutos, puedo usar por más. Y es un comentario sobre el plan estatal del desarrollo que se puede hacer extensivo a cualquier plan estatal o al plan que tenemos ahora a nivel federal. Y me voy a concentrar y yo lo que voy a comentar es que el plan estatal lo que hice fue irme directamente a la parte de desarrollo social de una mañana y lo leí en diagonal. Porque yo ya sé lo que te cuentas. Entonces, cuando tú ves un plan y puse por ahí un tuit, puse un tuit eso. ¿Por qué si explícitamente lo que quieres combatir es la desigualdad, de tipo que sea, o sea, la desigualdad de la sustentiva, la oportunidad de lo que usted es que no, si tú explícitamente pones como objetivo querer combatir la desigualdad, ¿por qué entonces planteas puros instrumentos de combate a la pobreza? Porque están relacionados pero no son lo mismo. Porque en todo caso, si me lo permiten, yo voy a ir más lejos, te voy a decir, la pobreza es una manifestación de la desigualdad. ¿Cómo estamos combatiendo la desigualdad? Yo sé y es muy valioso nuestra pobreza multinacional, nuestra medición, pero también nos ha llevado a situaciones donde lo que hacemos es empezar a pegar en el margen para usar las líneas de las carencias y de los ingresos. Pero entonces nos estamos olvidando del problema estructural, el problema de las desigualdades. Nadie va a estar en contra de que enarbolemos la bandera de la desigualdad. Es difícilmente, sobre todo si hablamos de desigualdad de oportunidades, luego si hablamos de desigualdad de resultados, puede haber estas diluintivas, ¿no? Crecimiento, reducción de resultados, etcétera. Pero si estamos hablando por ejemplo de desigualdad de oportunidades, es difícil caer en contra de ese discurso. Pero el hecho de que enarboles el discurso en términos de tu motivación, no implica que cualquier cosa que tú propongas, entonces va a resolver el proceso. Entonces, si vamos a repensar el desarrollo, repensemoslo, en términos de definiciones básicas, en términos de conceptos básicos, y en términos de construcción de mecanismos mucho más efectivos que los que hemos tenido hasta ahora, para poder combatir un problema que, en el caso particular de México, se manifiesta a través de la pobreza. Ese es mi mensaje y esto llega todo al diálogo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.